Hay una generación nueva y festejamos que así sea, que lo ve todo desde el deseo. El deseo de realmente maternar o paternar o el no deseo y el deseo de realizarnos profesionalmente o el deseo de realizarnos en tantas esferas que nos podemos realizar las personas. Entonces nos parece como, sí existe, existe esa tendencia y la celebramos nosotros. La vida no está centrada en tener o no tener hijos como pasaba antes, que era como un camino natural y deseable. O tener o no tener una relación. O tenías 30 años y no tenías hijos y era como... Bueno, esto que acabas de decir, o sea, tener o no tener una relación, ya ahora es como el concepto de solterón o solteronas, son conceptos viejísimos. Exacto, no existen y esto sí me parece que lo trae muy en boga la generación actual, de entre los 30 y los 40, estamos tomando esas decisiones para nosotros, o no tomándolas, sino todo el tiempo pensándolas justamente, pensándolas mucho mejor. Vamos a tener hijos, ¿por qué queremos tener hijos? Esa es la pregunta, me parece, como básica y es la que centra después, la que abre todo el camino a la información disponible sobre los métodos anticonceptivos. Valentina, y este tema de ir rompiendo con el tabú que se va anotando generación tras generación, ¿repercute en algún dato estadístico? Por ejemplo, no sé, ¿la baja del embarazo adolescente o alguna tasa de ese estilo? Sí, bueno, hay una baja en la natalidad en general en Argentina y la baja del embarazo adolescente para nosotros igual es una cifra como para celebrar de hecho, porque asumimos que el embarazo en la adolescencia se contrapone a un concepto muy grande que es el de proyecto de vida, es raro que un adolescente, si bien puede pasar y apoyamos también esa decisión, es raro que un adolescente decida tener un hijo en esa etapa, justamente porque va en contraposición, son embarazos, exactamente, generalmente no intencionales, después muchos son llevados a cabo con responsabilidad y demás, pero muchos no, porque justamente se juxtapone con este tema del proyecto de vida en otras esferas, ¿no es cierto? Es bueno este concepto del deseo, pero yo he escuchado mucho a los jóvenes hablando de esta cosa de la responsabilidad, y lo dicen, yo no voy a tener hijos porque es una responsabilidad enorme tener una vida a tu cargo, lo cual es real, quiero decirte. Pero claro, cosas que otras generaciones no lo pensaban, digo, en esto del mandato, era tener hijos y después hago lo que puedo, y en el hago lo que puedo, hay padres que le han arruinado la vida a los chicos. Era un besito bajo el brazo, y era como, después se iba a solucionar. Esto de tener hijos y después eso, el romantizar, tener hijos como familia, romantizar la idea de la familia con muchos hijos como meta de felicidad total para las personas, y hoy vemos que no lo es, y también es un duelo también enterarnos que de repente no vamos a ser felices de esa forma, porque no encontramos una alternativa, todavía no existe la alternativa a ese modelo de felicidad, o no está tan romantizado como lo estaba en ese momento tener hijos. Yo creo que existe, pero no está romantizado, de hecho está, es lo opuesto, o sea, tiene una cosa peyorativa esto de el hijo estar solo o sola y con una mascota, o el hijo ser yo y mi pareja y nada más, creo que es como, hay una generación a la que le cuesta muchísimo entender eso. Sí, y va a seguir costando, son cambios que se dan así generacionalmente, entonces se llevan por delante un montón de generaciones que van, que va a tardar en entender que uno por ahí solamente quiere quedarse sola con su gato. Y está perfecto. Y está perfecto, exactamente. Y así fue, si tenés una pareja y te querés quedar con tu pareja y no querés tener hijos, no pasa absolutamente nada. Cuando decimos, le debe pasar a usted, que dice, che, los chicos vienen cada vez más vivos, más rápidos, más inteligentes, más, tienen más información, ¿es un error dar por hecho que saben todo? Sí. Hablando justamente de los métodos anticonceptivos, por ejemplo. En todo, porque justamente el exponerse a tanta información, sentimos que nos habilita a tomar decisiones presumiéndonos informados y nos damos cuenta también en los números que no es tan así. El hecho de que haya una tasa de embarazo adolescente menor que la habitual igualmente, no deja de existir el embarazo adolescente, no deja de existir el hecho de la presencia de infecciones de transmisión sexual, sobre todo, ahí nos damos cuenta en realidad, que hay como una sobrecarga de información que no nos lleva a ningún lado porque no lo traducimos en una buena decisión, que es usar preservativo. Valentina, ¿crees que es el recurso, justamente, no tener preservativo o la falta de información? La falta de información. Me parece vital. El recurso está, pero no sabemos que está. No sabemos que muchos adolescentes, y esto es un trabajo que hemos hecho también nosotros, nuestro programa de salud reproductiva con el programa de adolescencia, y nos damos cuenta que los chicos no saben que lo tienen disponible, que lo pueden ir a buscar a todos los centros de salud de la provincia. Gratis. Gratis, que es de entrega gratuita, y nosotros queremos, justamente hoy se está lanzando una campaña con el Ministerio de Salud de Mendoza y del gobierno, que habla de esto, de la importancia de viralizar el uso del preservativo y de la circular, esto de circular, de que sea como algo más habitual, porque justamente una de las primeras barreras a la hora de usarlo es el acceso, el pensar que es difícil conseguirlo. Claro, claro. ¿Está bien? ¿Y vos decís que es gratuito en todos los centros de salud? Y en todos los hospitales públicos de la provincia. Porque además, claro, además si uno lo compra, creo que tienen un precio bastante elevado, si lo compra, por ejemplo, en un supermercado. Sí, sí. Son caros, en el supermercado, en farmacia. Sobre todo cuando querés una marca en particular, y ese también estaría bueno derribar el mito, porque pensás que esa marca en particular es la que me va a dar 100% de seguridad, pero es una marca, que goza de cierto prestigio. Todos los preservativos pasan por el mismo control de calidad, todos los preservativos tienen el control de calidad, que nosotros a la hora del Estado también, a la hora de adquirir cierto insumo, le hacemos también un control de calidad y lo elegimos en base a eso, porque es justamente lo que más nos importa. Claro. Entonces una vez que lo tenemos en la mano, saber que es un método confiable. Y en el caso también... Dale, Álvaro Rodríguez. Estaba pensando, porque hay un momento, cuando se habla de sexo, cuando sucede, en el cual caemos jóvenes y adultos, ¿no? Lo resumo, yo tengo un amigo que dice, el que se calienta pierde. No, el que se calienta gana, siempre gana. No, bueno, pero viste que hay un momento que es como crucial de decir, acá me tengo que poner el preservativo. Y acá me parece importante esto de tenerlo a mano, de que circule, y de que esté siempre con nosotros. Y si no lo tengo yo, me lo puedas dar vos, me lo puede dar una amiga, se lo pueda yo dar un amigo, lo tenga que tener yo mujer, lo pueda llevar yo también, que también hay como muchas, hay algunas trabas. Me lo pueda dar mi papá, me lo pueda dar mi mamá, yo se lo pueda dar a ellos también si lo necesitan. Entonces esta idea de que, bueno, si nos encuentra ese momento, lo tenemos, igual, de cualquier forma. Y entonces, bueno, ya el estar, es el primer paso. Después sí hay otro segundo gran paso, que es, bueno, derribar la otra catarata de mitos que tiene que ver con la falta de sensibilidad, con la falta, el momento de colocación, con un montón de cosas que también vamos de a poco. Pero el primer gran paso es tenerlo siempre. ¿El preservativo para mujeres se usa? ¿También se entrega de manera gratuita? No, de hecho no hay decomercialización tampoco acá en Argentina. Mirá vos, no sabía eso. Esto es, igualmente siempre hay una desigualdad, eso también nos tenemos que hacer cargo, una desigualdad histórica y universal. Esto es en el mundo así, que siempre se dio el control de la fertilidad de la mujer. Como método anticonceptivo, controlamos nosotros que la mujer no se quede embarazada, y por ahí es muy raro que el hombre piense en no dejar embarazada a una mujer. Entonces, esto es como una desigualdad en la que históricamente, y como digo, no es de Mendoza ni de Argentina, sino que es algo que es universal y también quiero creer que es un cambio de mentalidad que va a ir aterrizando en otros lados. Y también se me viene a la cabeza, bueno, no sé, está bueno que tenemos como distintas generaciones, no sé cómo habrá sido en el caso de ustedes, pero en mi caso cuando era adolescente era como, el método anticonceptivo era el preservativo, cuando tenés muchas otras opciones. Y además también pensarlo como método anticonceptivo, pero también es un método para evitar la transmisión de enfermedades. Entonces era como, bueno, si la chica se cuida con pastillas no hace falta que use el preservativo. Y no es así, claramente. Esa es la falta de calidad en la información. Exactamente. Y de hecho para nosotros el preservativo es inigualable, sobre todo en la población adolescente, porque es la población que más tasa de contagio de enfermedades de transmisión sexual tiene. Es irreemplazable, porque si hablamos de métodos anticonceptivos, siempre preferimos los métodos que son de larga duración, los que son de uso responsable, los que nos dejan vivir un proyecto de vida a largo plazo, sabiendo que no nos vamos a quedar embarazadas. Pero nada reemplaza el preservativo a la hora de las infecciones de transmisión sexual. Y eso es como un mensaje, suena súper básico y suena repetido y cliché, pero es realmente, es irreemplazable. Entonces la sensación de tener una relación sexual de cualquier tipo y con cualquier persona no es la misma en un terreno de seguridad que en un terreno de incertidumbre o de falsa información o de falsa seguridad en realidad, que eso es como el común, la falsa seguridad. Entonces, habiendo ya dicho que lo que está genial es el preservativo en cuanto a seguridad y toda la cuestión, pero después tenés un abanico de posibilidades, como pueden ser las pastillas anticonceptivas o los parches, que los parches también se usan bastante. Sí, hay en realidad como una diferente canasta para, estamos hablando de los que son accesibles hoy de uso gratuito en todos los hospitales y centros de salud de la provincia. Hay una canasta bastante amplia y tiene que ver con esto, si tienen hormonas o si no tienen hormonas y después con la duración de la pastilla, vos la tomas hoy y te la tenés que tomar mañana y es así una cuestión del día a día, entonces por ahí es un poco más engorroso. Y a medida que vamos aumentando la duración es a medida que van cambiando los métodos. Está el implante, por ahí es el que decís, que es un dispositivo, el chip que va por debajo de la piel del brazo, que dura tres años, entonces son tres años en los que las personas pueden estar tranquilas de que no van a concebir otra persona, pero no reemplazar la protección del preservativo en enfermedades de transmisión sexual, eso es lo clave y el mensaje que se transmite. Y después los de más larga duración que tienen que ver, por ejemplo el DIU que dura, tenemos el hormonal que dura cinco años o el no hormonal que dura diez, entonces hay como de, para todos los gustos, en cuanto a duración y planificación sobre todo. ¿Y esos también se aplican de forma gratuita? Todos esos están incluidos en la canasta de anticonceptivos de la provincia. ¿Tengas o no tengas obra social o cobertura médica? Idealmente, por una cuestión de estrategia de implementación y de costos sobre todo, los implantes están destinados a personas sin obra social. ¿Y en el caso del...? Porque, perdón, porque es también importantísimo, todas las obras sociales están obligadas a cubrirlo, están en el plan médico obligatorio, entonces tanto el implante como los DIU y los DIU hormonales son dispositivos que están cubiertos o debieran estar cubiertos por las obras sociales. ¿No va a ser la entrega de preservativos o sí también? Y la entrega de preservativos también. ¿O sea, la obra social debería darnos preservativos? O por lo menos debería recetarlos, pero en realidad como los preservativos, en la entrega del Estado no están, no controlamos si tienen obra social o no, es indistinto, lo pueden retirar quienes quieran. Pero no, pero lo digo como una buena alternativa, porque en realidad lo que dice Agustina son caros y el que tiene obra social lo puede hacer valer. No, pero obra social en realidad le pueden pedir una receta, pero no la entrega gratuita como si lo hace el Estado. Que te lo reconozca, digamos. Y en el caso del hombre, ¿algún método anticonceptivo a mediano o largo plazo, que no sea el preservativo claramente? La vasectomía, muchachos. A mí es el método de anticoncepción que nosotros decimos hoy irreversible, es anticoncepción quirúrgica. Es definitivo. Es definitivo, eso es lo que digo cuando digo irreversible. Cada vez se escucha más. Se escucha más porque hay personas que, esto es lo que venimos hablando un poco, de la procreación responsable y de la planificación a largo plazo, y ya tomar la decisión de, yo hijos no voy a tener. De nuevo, esto no avala ni es algo libre porque no reemplaza el uso del preservativo. De nuevo, o sea, las personas vasectomizadas también tienen que usar preservativo porque también se transmiten las infecciones de transmisión sexual. Pero sí, la vasectomía se hace de forma gratuita en los hospitales públicos también de la provincia. Tenemos una lista de espera corta hoy, pero cada vez se van animando más y está buenísimo. Es una intervención quirúrgica rapidísima. Muy rápida, muy rápida, muy poco invasiva y con una recuperación muy amable. Y para eso, de todas maneras, para llegar a ese momento, yo creo que se habla mucho en el último tiempo porque también hay todo un discurso en donde estamos hablando de feminismos, machismos, del lugar del hombre, de la mujer. Cada vez se va a ir hablando más. Si no hubiéramos avanzado tanto en algunos discursos y en algunos pensamientos, creo que no estaríamos hablando de la vasectomía. Que vos podés hacer lo mismo que puedo hacerme yo con la ligadura de trompas. Pero en vez de que recaiga todo sobre mí, también puede caer sobre vos como varón. Exacto. Y esto de responsabilidad compartida de una pareja, el decidirlo, ¿no? También se traslada a los que son solos, a la procreación. La anticoncepción es una decisión que se toma desde la individualidad. Y está bueno también transmitir el mensaje y está volado por estos cambios de discurso que decimos. Nosotros que, si bien han ayudado mucho y nosotros creemos en tener hijos como una decisión familiar, ya lo corremos un poco de ese lugar y decimos que la anticoncepción es una medida de autocuidado. Autocuidado. Yo elijo no tener hijos por mí, por mi decisión. Después veo mi pareja o no. O elijo no enfermarme, digamos. O elijo no enfermarme por cuidarme a mí. También cuidamos al otro, también pensamos en el otro porque es un gesto de cómo nos vinculamos nosotros, ¿verdad? Pero ante todo es un gesto de autocuidado. Valentina, hablaba de los números. Entonces, ¿a la baja entonces el embarazo...? La tasa de embarazo adolescente a la baja. ¿Y el tema de las enfermedades? Y el tema de las enfermedades tenemos datos que son un poco desactualizados porque, bueno, hay un subregistro también. Entonces los datos por ahí son un poco menos sólidos. Pero el último dato que tenemos real es el 2019, que versus el 2015, y tomo justo la enfermedad más frecuente que estamos viendo hoy, que es la sífilis, una tasa casi triplicada. La que era del 20% casi al 60% en el 2019. Y asumimos que en el 2020 se mantuvo más o menos parecida porque, bueno, en los contextos de encierro y aparte, bueno, siempre igual digo, hay un subdiagnóstico, hay un subregistro sobre todo de las enfermedades. Pero existen. Existen y yo también en mi consultorio las veo y esto no es un dato que escape a cualquier tipo de persona de clase social o de ocupación o de prácticas sexuales para todos. Se ve una tasa similar. Qué locura que hay mucha gente que sigue como empecinada en entender que el sexo tiene que ser un tabú. Tiene que ser un tabú. Porque, digo, hay gente que lo tiene como escuela, lo tuvimos como escuela, mi generación, es una generación que nos enseñaron que de eso no se habla. Y al no hablarse, atrás viene enfermedades, embarazos no deseados y un montón de cosas más, ¿no? Hoy creo que entendemos al sexo como una práctica más. Se está viendo esto que hablábamos del deseo más temprano, se lo transpola también a este discurso. Entendemos tener sexo por deseo, no por procreación. Y en esto es imposible pensarlo entonces sin métodos anticonceptivos. Vemos al sexo como una forma de relacionarnos y de vincularnos con el otro, más allá de tener familia o no tener familia. Lo vemos como una forma simplemente de conocer a un otro. Y en ese sentido es importante reconocerlo como esa entidad, reconocerlo como una forma de vincularnos. Pero si lo reconocemos así, viene con todo lo demás. Viene con la anticoncepción y viene con las enfermedades, como un montón de otras prácticas que tenemos en nuestra vida, que son de riesgo si salimos de hacer un deporte. Bueno, y viene con tomar agua y viene con usar la ropa adecuada y viene con lo mismo. El sexo es una práctica más, más íntima, más relacionada también porque involucra sentimientos o no, pero tiene sus características, pero viene acompañada de estas otras cosas que hacen que sea más seguro y mucho más lindo. Bueno, a ver con qué nos encontramos en el 261-344-4444. Gracias, dicen que han llegado muchos mensajes, vamos a ponerlos en pantalla y vamos a ir leyendo. A ver. También existe una generación totalmente revolucionaria que elige ser padres. Es verdad, tenés los dos hoy, ¿no? O sea, gente que compartimos en la misma generación, gente que quiere ser padre, madre y tener, no sé, tres, cuatro hijos y gente que no quiere nada. Las dos cosas están buenas, siempre que sea deseado. Exactamente. La gran diferencia ahí es el deseo. Quiero ser padre o no quiero. Las dos cosas también, el tema es que está en el medio, que eso es lo peligroso o en todo caso es lo que nos fomentamos. Hoy se puede ser padres responsables sin mandatos y libres. En vez de anticoncepción deberíamos hablar del día de la responsabilidad. De esa manera evitaríamos miles de otros males como el abandono, el aborto, etc. El preservativo hay que utilizarlo siempre porque no solo es para evitar el embarazo, sino por las enfermedades venéreas de transmisión sexual y hoy no lo están utilizando porque hay un aumento de esas enfermedades. Buen día chicos, ¿sabes si OSEP cubre la vasectomía? Gracias, excelente programa. Sí. Sí, efectivamente, sí lo cubro. Buen día, creo que quizás también hay que hacer más publicidad sobre la vasectomía en caso de hombres. Entonces, reafirmar que aunque tome la pastilla o me haga la vasectomía, eso no me protege, me protege, perdón, de enfermedades gravísimas. Sí, efectivamente. Exactamente. No lo protege. Hablamos de que es irreemplazable, el preservativo de ese nivel es irreemplazable, lo único. En Tunuyán no se ayuda a jóvenes entre 20 y 30 años para la anticoncepción, ni en el hospital Scarabelli ni tampoco en los centros de salud. No tienen mutual, hay muchas trabas, es lamentable. No se ayuda a los jóvenes, dice Estela de Tunuyán. Bueno, gracias por leerme, gracias a los que van mandando sus mensajes, hay muchos mensajes más. ¿Usted puede desocupar de este tema? Sí, sí, seguro. ¿Qué es lo de Tunuyán? No, no, nuestra idea es, bueno, hablando de campañas, la campaña que estamos soltando ahora, el tema del preservativo, es para visibilizar justamente el preservativo como método irreemplazable a la hora de las enfermedades de transmisión sexual, pero nuestra idea es acercarnos justamente a esta población que son los jóvenes y adolescencias, que están como por ahí más expuestos o más vulnerables a la falta de información o a la sobreinformación mala. Entonces, nuestra idea sí es como acercarnos un poco e invitarlos también. Es muy importante eso porque son los chicos que no se acercan por ahí a los centros de salud. Porque yo después me estuve pensando en mi adolescencia y tampoco iba al médico adolescente, pero es importante saber que existen personas que pueden ayudarlos y sobre todo que existen espacios de consejería en salud sexual, que está bueno y está buenísimo y es súper aconsejable y es, de hecho, la mejor práctica que podemos tener hoy, por más que seamos sanos, tener por lo menos una vez al año una consejería en salud sexual. Y ya sacar por ahí el concepto del control ginecológico de la mujer, sino es una consejería en salud sexual para todos, para todas las personas. Pensar que antes nos daba risa que aparecieran en la escuela con una banana y le pusieran un preservativo, ¿no? Bueno, y en los espacios de consejería se enseñan a poner preservativos, vemos si saben poner preservativos o no, y vemos que no, que no saben los chicos porque justamente falta esta información. Entonces está bueno invitarlos que se acerquen a los centros de salud porque están estos espacios y hay muchos profesionales que tienen muchas ganas como de enseñar porque ven esta parte linda. ¿Querías decir algo más? Sí, porque no hablamos del campo de látex, que me parece también fundamental. El preservativo, como dijimos, que nos protege de infecciones de transmisión sexual en relaciones con personas con pene, porque se lo colocan en el pene. El campo de látex, nosotros lo fabricamos usando un preservativo también y sirve para impedir infecciones de transmisión sexual entre personas del mismo sexo, mujeres, mujeres con mujeres. Crea un campo de seguridad donde se contactan las mucosas con el látex, entonces impide la transmisión de... ¿Y eso cómo lo consiguen? Del mismo preservativo lo hacemos, o sea, existe el campo de látex, pero no lo tenemos nosotros disponible acá. Entonces lo fabricamos de un preservativo estirado, cortado en los extremos y se hace como un rectángulo del propio látex. ¿Sí? Y es importante tenerlo presente en las relaciones de las chicas y chicas. Bueno, si nosotros lo hacemos, digo, lo pueden hacer en la casa. En la casa, con un preservativo. A costo de un preservativo, me enseñan. ¿Cómo hacerlo? Y sobre todo, cómo usarlo. Y cómo usarlo, porque sabemos que es como por ahí un poco más engorroso, pero en realidad, volvemos de nuevo, es lo irreemplazable. Hoy en el campo de látex es como el preservativo y también las enfermedades de transmisión sexual se transmiten mucosa con mucosa. Entonces puede ser mujer con mujer, hombre con hombre, o sea, tampoco es que lo vamos a sectorizar. Entonces está bueno para las chicas que sepan cómo usarla. Si alguien quiere más detalles de esto, pueden encontrar alguna página, algo que les brinde, pueden arrimarse a algún lugar para que les expliquen bien. Sí, como digo siempre, toda la consejería en salud sexual, por lo menos una vez por año, en todos los centros de salud hospitales, es vital. Y después tenemos nuestras redes Salud Reproductiva Mendoza, salud-reproductiva-mza, un mail también a saludreproductivamendoza.gov.ar Y si no, hay un 0800, que es la línea de consulta de salud sexual, que es de alcance nacional, que es de 0800-222-3444.